Unos 400 migrantes en la frontera norte de nuestro país lograron entrar por la fuerza hasta el muro entre Ciudad Juárez y El Paso, tras atravesar la alambrada y superar a un grupo de agentes de la Guardia Nacional Estadounidense, para luego ser procesados por el Departamento de Migración de los Estados Unidos. El grupo se logró colocar a la altura de la Puerta 40, muy cerca del cruce internacional Zaragoza-Isleta, donde la alambrada de navajas es mínima y la vigilancia es menor. Ha sido duro, estamos esperando una oportunidad, yo más tarde me quiero lanzar, ya llevo cuatro meses viajando aquí en México, dijo Eric Raúl, un migrante quien no logró cruzar entre los 400 porque de lado mexicano los agentes del Instituto Nacional de Migración estaban presionando a los migrantes para que se dispersaran y desistieran de cruzar. Asimismo los migrantes explicaron que se ven obligados a huir de las autoridades mexicanas porque cuando los capturan los mandan hasta el sur de México y tienen que hacer de nuevo todo el recorrido para llegar hasta la frontera de los Estados Unidos. La pregunta es ¿por qué México y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no decide deportar a los migrantes ilegales dentro de nuestro territorio y solamente los regresan a Chiapas? Cruces como este han provocado que la Guardia Nacional aumente la vigilancia en puntos como el marcador 36, donde además se ha reforzado con cercas de malla y más alambres con navajas. Por otro lado los migrantes han dicho que seguirán intentando cruzar a los Estados Unidos de manera ilegal, pues están en busca de cumplir su sueño americano. El gobierno mexicano ha reforzado este año los controles tras el aumento del 77% en la migración irregular en 2023, cuando se detectaron más de 782 mil migrantes en esta situación. El presidente Andrés Manuel López Obrador el mes pasado aseguró que los encuentros diarios de migrantes en la frontera con Estados Unidos habrían caído un 55% de diciembre a marzo, pero la realidad es muy distinta. Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios, no olvides suscribirte y nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias!